He tenido la oportunidad de dar la bienvenida a una comisión que viene de Fermo, producto de un proyecto europeo, Erasmus y familia en la escuela, que lo que viene a representar es, durante tres años han venido trabajando, poniendo en común experiencias. Yo creo que lo interesante de este proyecto es que hemos tenido la oportunidad en su momento de visitar la ciudad de Fermo para ver experiencias que tenían en materia educativa y ellos han venido en esta ocasión para conocer la ciudad. No solamente hemos hablado y vamos a hablar del ámbito educativo, sino que también van a hacer visitas al edificio 8 de marzo, van a ver políticas de juventud, aquellas cuestiones que creemos que pueden ser interesantes y que pueden aprovechar como experiencia en su ciudad. Venía el primer teniente de alcalde de la ciudad de Fermo y son ciudades industriales, también con un marcado carácter industrial, yo creo que eso lo hace que seamos ciudades parecidas. Una ciudad italiana, yo creo que tenemos mucho, antes explicaba el primer teniente de alcalde, que somos ciudadanos primos prácticamente, tenemos muchas semejanzas en el ámbito de Italia y este perfil nos ha hecho que podamos no solamente copiar, no solamente ver y estudiar experiencias de otras ciudades y ver y estudiar nuestras experiencias, sino que van a ser más fácil implantarlas en cada uno de nuestras ciudades. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas con las que trabajamos, de todos los colores, esto quieren seguir y nos piden más. ¿Por qué? Pues no es que sea algo original, es que desde tiempos de los griegos y de los romanos, las artes no son un adorno ni un complemento, son una parte muy importante de la formación de las personas, y de las niñas y los niños. Entonces, quizá uno de los problemas que tienen nuestros sistemas escolares es que, pues cada vez está más parcializados y hay más programas técnicos y se incluyen más cosas más complejas y lo que es muy importante es formar personas responsables y libres, y las artes ayudan a eso y es en la Fundación Menuhin en el programa Muse, que es su programa de Música Europa, pero no solo de Música, nosotros llevamos a artistas plásticos, también a actores y actrices de televisión o de teatro, o músicos también, y esto que posibilita, haciéndolo en horas lectivas y con participación de la comunidad educativa, con participación de las maestras y los maestros, pues a lo que contribuyen es, sobre todo en ambientes, en barrios y en sectores que tienen más problemas de integración o de exclusión, contribuyen a formar personas libres y responsables, o sea, no es un entretenimiento.